lo que tenemos que hacer es va a ser muy simple vamos a tener que levantar más 5 bloques así que 2 3 4 5 y colocar una valla una vez colocado la valla lo que vamos a hacer es bloqueo de apoyo uno más acá sacar esto por aquí y de esta parte vamos a hacer un muro de 3 por 14 por 3 así que bueno una vez hecho este muro de 4 por 3 lo que podemos ver ya que vamos a jalar cuatro bloques más 1 2 3 4 y de acá también baja la 1 2 3 4 como podéis ver y lo juntamos con esta parte de acá esto mismo hacemos aquí al otro lado muy bien una vez termina esta estructura con volver vamos a hacer por aquí vamos a entrar vamos a colocar la cama y vamos a rodearlo con losas ahí losa losa y para acabar de colocar una trampilla trampilla y dicho aquí también otra trampilla y si hacemos esto hacemos la trampilla por acá y por acaban de hacer otra trampilla no por aquí no aquí y hacemos esta parte muy bueno una vez para que tienes que hacer es colocar una trampilla por aquí en la cama colocar otra aquí y colocar otra más así que son tres llevamos esta parte y vamos a cerrar esta parte ya casi que por acá por acá por acá muy bien para contestar lo que tenemos que hacer es colocar el centro de colección que va a venir aquí un cofre tolva ahí no vuelva y por acá también otra tolva ahora lo tenemos que colocar por este borde así que bueno todo el bato 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 hasta acá muy bien ahora lo que tengo que hacer es colocar un muro que rodea todo esta parte y acá como vais a poder poner podéis ver así que bueno me seguís como lo estoy haciendo yo y ya está así que bueno chicos seguimos siguiendo esta parte por acá esta parte por acá por acá y ya está esto lo levantéis un bloque más hoy para culminar esto lo que tengo que hacer es venir a esta parte vamos a colocar aquí una trampilla y vamos a colocar aquí losa losa sacamos esto y acá colocamos el zombie hay que colocar con cuidado ahí está colocamos la etiqueta muy pero muy bien ahora vamos a colocar por aquí esto hola zombie cuidado con esto colocamos esto por aquí y colocamos otro por acá sacamos esto y colocamos una trampilla por acá subimos esto una trampilla por acá la vida por acá y trampilla por acá subimos hacemos esto y esto lo cambiamos por una cama y lo mismo hacemos al otro lado muy bien una vez colocado ya los aldeanos que son tres aquí como podéis ver en cada posición ahí hay aquí lo que tenemos que hacer es sacar esta parte de acá y bueno ahora vamos a esperar que se produzcan los golems así que bueno volvemos cuando se produzcan bueno se está muriendo otro golem desde el segundo está hoy probando el buen chicos aquí está espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en la próxima baba